Que lindo es cantar Cuando el corazón lo manda El sentimiento no es ave que anida en la garganta El sentimiento no es ave que anida en la garganta Adiós llego, camino de las trincheras Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas Por siempre bailaré, acollaradito con mi raza Humilde entregar el aire querendón en cacharpa Bueno, yo soy zambita Como flor del campo bien sencillita No, yo soy zambita No, yo soy zambita